Y en 3 de febrero, un municipio de Conurbano Bonaerense, el Banco Patagonia, llega para prestar los servicios a los clientes y a la población en general. Correctamente. Un poco la intención es acompañar el crecimiento de nuestra zona, de nuestra comunidad, obviamente con el compromiso que el banco tiene desde el punto de vista de acompañar el crecimiento industrial y comercial, básicamente. ¿Cuál es la expectativa con respecto al crecimiento del banco en estas zonas donde permanentemente hay un desarrollo económico y comercial muy importante? Caseros viene creciendo en una gran medida en estos últimos años, creemos que va a seguir creciendo en los próximos años y nuestra idea es acompañar ese crecimiento, somos muy optimistas y creemos que tenemos algo nuevo para ofrecer a la plaza, nos caracterizamos por una excelente calidad de servicio y creemos que de esa manera podemos contribuir a dar una nueva opción a todos los vecinos, empresarios de la zona de Caseros. ¿Cómo se llegó a pensar en este municipio para ubicarla a esta sucursal? Hace ya algunos años que estábamos con muchas ganas de poder invertir acá, de poder crecer acá, estamos ya en los partidos, en los barrios aledaños, nos faltaba un centro, una sucursal, una casa en Caseros y dada la actividad y la potencialidad de la zona, era casi una novedad para nosotros poder venir a instalarnos, estamos muy contentos. Para los clientes, ¿cuál es el mensaje? ¿Con qué se van a encontrar aquí? Se van a encontrar con una atención personalizada, de profesionales básicamente y pensando claramente en atender la necesidad que cada una de las empresas o cada uno de los comercios tenga como para satisfacerlo de la mejor forma posible. ¡Gracias!